Música Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sin serán las que tienen valor son las que salen de la mar Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas y respuestas, siglos de esperanzas Un amor como el río no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el río no se puede apagar ni estando lejos de olvido Ni se puede quemar porque se ha hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Sueños que son amor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír Aunque vivir Toda la piel Si es por eso se sufrí Solo no morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Yo necesito ser mi amante ¿Quién es mi amante? Sueños que son amor, sueños que son amor, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Necesito morir, necesito morir, necesito morir, vengo contigo. Necesito morir, necesito morir, necesito morir, vengo contigo. Necesito morir, necesito morir, vengo contigo. Necesito morir, necesito morir, vengo contigo. ¡Bravo!